...desobediencia frente al Tribunal Federal, porque representa la colonia, y no podemos permitir que vengan a celebrarlo. Celebrar 50 años es faltarnos de respeto, es faltarnos de respeto. Háblemos un poco de lo que sucedió con la policía. Nosotros estábamos manifestándonos. ¿Desde qué horas se estaban manifestando? Estábamos desde las 8 de la mañana. Empezamos a manifestarnos simplemente tomando nuestro derecho a hacer un piquete en la carretera, como se hace siempre. Un acto de protesta legal completamente. Nosotros bloqueamos parcialmente la carretera, pero los accesos al Caribe Hilton estaban abiertos todos. Hay acceso por el Puerta de Tierra, hay acceso por el Escambrón. Se podía llegar de muchas maneras, se podía llegar de muchas maneras. Nosotros bloqueamos solamente uno de los accesos al Caribe Hilton. Eso no es ilegal de ninguna manera. Además de permitirlo, nosotros tenemos el derecho a protestar. Aquí ahora mismo se está haciendo una reunión donde la principal oradora es Sonia Sotomayor, que representa a la institución, una de las ramas de las instituciones más represivas del gobierno estadounidense de Puerto Rico. Lo que es el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Ella es una representante del Poder Judicial estadounidense. Estar aquí celebrando los 50 años del Tribunal Federal es una falta de respeto para los puertorriqueños. Ella no tiene que venir aquí a celebrar nada. Nosotros no podemos venir y permitirle a la gente que celebre una institución que nos reprime, que nos mantiene un estatus colonial, que nos mantiene el 45% de la población bajo nivel de pobreza, que nos mantiene fugándonos, que nos tenemos que ir de Puerto Rico porque no encontramos empleo. Y vienen a celebrar un proyecto de empresarismo que lo único que implica es desarrollar un capitalismo para mantener las líneas de pobreza como están. No podemos aceptarlo. Hicimos una protesta pacífica, completamente legal. Arrestaron a cinco de nuestros compañeros sin haber hecho nada, solamente protestando con un cartel en la mano, quietos, y se los arrestaron. Eso es intimidación, eso es fuerza bruta. Nos apalearon, nos trataron de atacar con taser guns, nos hicieron daño y se llevaron a cinco de nuestros compañeros. Gracias.